Música Estamos acá prácticamente en el reto de la botella definitivo Este es el último que voy a hacer Así que si les gustaron las tres partes de la botella Denle un tremendo like a este video Y vamos a ver si podemos superar los 80.000 likes o los 70.000 Porque esto va a ser un video muy... Vamos a hacer un rito Let's go Y ahora tenemos que decir Hey que tal la vieron Yo lo hago rápido Pip, pip, pip Hey que tal la vieron Pip, pip Bueno, esto consta de lo siguiente Tenemos que hacer el reto de la botella Tenemos un intento cada uno prácticamente No me hagas burla Tenemos prácticamente un intento cada uno Así, yo hago intento Después va él y todo así, las rondas digamos Muchas rondas Y hay cinco niveles Niveles que vamos a ir subiendo La dificultad también Así que el primer reto es el marcador Es decir, tenemos un bonus Un vale Para rayarle la cara al otro donde queramos Una cosa cualquiera Pero una cosa Una ¿Empezás vos? Solamente por ser mi hermanito Así que Tres Dos Uno Me asusté Por un poco me asusté Ahora voy yo Esperá Si yo lo hago Empatamos Si yo lo hago Claro Empatamos Y si yo lo hago Tenemos que volver a empezar ¡Oh no! Dios Hijo de puta Vamos, vamos No, no De nuevo porque le chocó la mesa De nuevo porque le chocó la mesa No cuenta El marcador es el mejor de todos Hay peores Esta es la cara que se te queda cuando perdés el primer reto Sentate y mira para la cámara Que te voy a hacer algo muy genial Como perdió su primer reto Lo que vamos a hacer Es hacerlo enojado Voy a quedar como una lady No, ya que está Lo hacemos unicejo mejor Ahora, el segundo reto Este marcador tirara la reconcha de mi hermana Toma, tirara la concha de la hermana Adiós marcador ¿Estás listo para el segundo reto? El segundo reto es Un mordisco a una cebolla Así que te vas a tener Vas a tener que invocar A no sé, a Cleopatra Para hacer este reto Porque tenés Mirá si perdés Tenés que morder la cebolla Y gracias a Dios Gracias a esta botella que lo hice Me salvé del primero Y cada vez es más hardcore Primero yo Siempre él va primero No mierda, no mierda No mierda, por favor No me caa No Vamos Vamos No Vas vos primero No, no, por favor No quiero comer un cuero de gorra Vamos Vamos No 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 Vamos Vamos ¿Por qué no me sale nunca y cuando él la tira yo la tiro y cae bien? ¡Ah! 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 Vamos Tiago ¡Tú puedes! ¿Por qué lo animo? Si yo tendría que hacer que pierda Vamos Clopatra Clopatra Bueno, no sé si funciona la magia de Clopatra dos veces Pero Puta Clopatra la odio What the fuck Clopatra Clopatra Bueno, ahora Clopatra portate bien Y déjame hacerla caer ahora Vamos Clopatra ¿Por qué no me sale? Cuando a él le sale, sí Te amo, Dios Dale Yo ¿Pero por qué? No, no me lo puedo creer ¡Ah! Tomá Pedazo A ver, espera Quiero ver si está grabando No está grabando Es todo de nuevo No No te creo No te creo Chocala Comete la cebolla Es un mordisco a una cebolla Vamos Con cáscara y todo incluido O sea, es una manzana No 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 tengo agua No importa Vamos a seguir sin agua Si no hago la cebolla Pica No, no te creo La cebolla No, no Quédate ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Oh, mira! ¡Ahhh! ¡Cachó de tapita! Vamos por el tercer reto Que es partirle un huevo a la cabeza Como siempre, empiezan las damas Yo no soy dama ¡Soy Leon! Vamos, esta se la tiene que comer él O sea, vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Dale, que hombre Pero ¿Pero por qué no me sacas? ¡Sale! ¡Fuck! ¿Pero qué pasa? O sea que la vida me quiere dar una segunda oportunidad Y yo la estoy desaprovechando ¡Fuck! A mí me está dando una segunda oportunidad Pero la estoy desperdiciando ¡Cleopatra! Espera, me voy a poner la mamá acá Porque si no me la tirás Ya veo que no ¡Oh! ¡Chene! ¡Fuck! ¡Ahora venía el huevo de la rovita! ¡Ahí tenemos el huevo! Así que me lo tenés que partir acá Acá arriba ¿Cómo disfruta eso? ¡Es un maldito! ¿Vas a disfrutar tirándome eso? Soy tu hermano Dame una chance Bueno, te doy una chance Otra vez ¡Ah! ¡No! ¡Pero pará todavía no! ¡Pará no! ¡Con esta mano! ¡Con esta mano! ¡Con esta mano! ¿Con esta? Tres No me... Tres Dos Uno No, ¿por qué era tan amarillo? Chicos, miren esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Ahora es el reto, chicos El reto de la harina Ahora estamos por el cuarto nivel Que es la harina Ya lo dije yo No me interesa La Cleopatria va después ¡Vamos, Cleopatra! No, otra vez no No, otra vez no No, otra vez no No, otra vez no Cleopatra Toma, comete este café Por favor, Cleopatra Si estás ahí ¡Mételo! ¡No! ¡No! ¡Cleopatria! Les juro que no me puedo creer Que él me esté ganando O sea ¡Me estoy tragando todos los retos! ¡Yo! ¡Esto no es justo! Tomá la harina ¿Y qué haces con la harina? Porque él sí tiene que poner Un puñado de harina en la mano Y me hace Yo por lo menos Con mi unicejo Soy feliz A ver, tenés que hacer así Ponete más así Y tenés que soplar Sí, sí, sí Tres, dos, uno ¿Me pinté? Pero todavía no Ya está, ya está Ya terminó Ya está, ganaste Maldito Eh, ¿me estás ganando? ¿Qué opinas de que me estés ganando? Me opinas de que se siente bien Ay, el voz final Por favor, quiero que el voz final Se lo coma a él Ay, sí, yo también Prefiero que me lo coma a él Tenemos que hacerla caer acá Vale, vos primero Es acá, eh Acordate que la amarilla no cuenta Casi la hacía pero me mató la amarilla Ay, no No se veía Tartazo de crema Bueno, por lo menos Un 3-2 Ay, no, esto no No, esto me mata Este es el mejor reto Golpeame en el otro lado No, acá Dale, pará Mirá, cerró los ojos 3-2 3-2 Mirá acá, mirá acá Le quedó Ya concluimos los 5 niveles Ahora Se viene lo más difícil El reto final El voz final No, por favor, a mí no A mí no A mí no Es acá O sea, mirá el margen Es acá Arriba de esta tabla Tiene que ser Un tiro perfecto La damos primero Ah, pero, pero, pero Es imposible En el voz final Lo que tenemos que hacer Miren el voz final O sea Primero que tenemos que caerla Acá Y si yo la caigo Él Se va a vestir Se va a vestir más o menos De princesa O con vestido O ropa de mi mamá Le voy a sacar una foto Y la voy a publicar en Twitter Con algo que yo escriba Lo que quiera Y, más encima Tengo que elegir una canción Para que él baile Y si no, al revés Para, deja de pintarme el brazo Con la cosa Y si no, al revés Yo me he visto Él me saca la foto Y él publica lo que quiere En Twitter con esa foto Así que ¡Empezá! ¡Vamos! ¡No! ¡What the fuck! ¡Pero madre! ¡Vamos! ¡Basta, Tiago! ¡Basta! ¡Que lo suplico, virgencita! ¡Yo te amo! Es muy difícil Pero se puede ¡Sí puede! ¡Esto no! Bueno, necesitamos Ay, le juro que se me para el corazón ¡Y altura! ¡Y la puta que me parió! ¡Ey! ¡Tiene que la puta! ¡Tú corazón! ¡Pues ya se ha frío! ¡Tú puedes botellas! ¡Vamos! ¡Dale, Tiago! ¡Fuck! ¡No! Le va a salir al nene Y me voy a reír, ¿eh? ¡Sí! ¡Vale, te entiendo que tenés la oportunidad! ¿Resa a Cleopatra o a quien quieres? ¡Cleopatria, Dios Jesús! ¡La Virgen! ¡No me lo puedo creer! ¡Ese nos salieron los dos! ¡Pero qué pasa! ¡La fuerza de Cleopatra es real! ¡Cleopatra es real! ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡Ya está, basta! ¡Fuck! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, esto no está pasando! ¡O sea! ¡Él tiene fucking ocho años! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Cleopatra! ¡No me traiciones! ¡No te amo! ¡No, coño! ¡No me lo puedo creer! ¡Que me apaño! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, esto no está pasando! ¡Chicos! ¡Quiero decir algo! ¡I am the one door! ¡Esperen un segundo! ¡Que ahora nos vamos a venir a vestir! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Al buen milady! ¡Ven, amor! ¡Ay! ¡Ven, milady! ¡Ven, milady! ¡Pelea de mujeres! ¡Espera! ¡Dejá a la princesa en paz un segundo! ¡Aca estoy, chicas! ¡Me estaban esperando para la sesión de maquillaje! ¡Lo que tenés que hacer, Tiago, es... ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡No, basta! ¡Dejá mi cabello! ¡Dejá mi cabello! ¡Basta! ¡Dale! ¿Qué? Estoy perdiendo la dignidad, pero bajo 300-500 ¿Qué querés poner en Twitter? En la foto La princesa más horrible de toda la vida Así que vayan a mi Twitter, que se los dejo acá El Twitter de las princesas Síganme a la princesa, o sea Voy a estar posteando muchas fotos Así que... ¡Postrarle sus piernas! La princesa con las piernas peludas ¡Ah! ¡Ah! ¡Calambre! A la princesa le agarró calambre ¡Esperen! 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 ¡Ah! Dejá a la princesa porque te cago a piñas, ¿eh? ¡Guarda la espalda! ¡Bancholi! Ahora lo que tenés que hacer es elegir una canción Porque vos ganaste Tenés que elegir una canción cualquiera que yo baile por dos segundos ¿Dos segundos? ¡Let it go! ¡Esa! ¡Let it go! ¿Esa? ¡Sí! ¡Dale! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡No puedo darlo más! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Comeré hasta el trozo! Yo creo que si así me creo un canal de YouTube Yusha se queda en bancarrota, ¿eh? A las princesas no se les pegan en la cara, ¿eh? Tampoco en el culo A ver, denle unicaso si la verdad este les gustó Este es el reto de la botella definitivo con retos incluidos Así que dejen esos 80.000 likes ahí, papote Si dejan 800.000 likes, 800.500 Yo les hago un tutorial de maquillaje Sí, eso Y dejamos a Yusha en bancarrota ¡Ah! Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo Espero que realmente les haya gustado Si quieren, se pueden suscribirte a este lado como yo Si se van a más videos, me pueden seguir en Twitter Que se lo haga, que las otras redes sociales en la descripción ¿Qué eres su pedo con las princesas de bosque? ¡Nos vamos! ¡Adiós, guapuras!